En obediencia, en humillación, acercarme a ti, Señor, cada día con un corazón contrito y un grichado. Yo necesito cada día, Señor, tenerte más cerca de mí. Necesito más de ti en mí. Oh, necesito venguar para que tú crezcas. Necesito, Señor, más de ti, menos de mí. Necesitamos cada día, Señor, tu espíritu, tu presencia. En busca de ti, en nuestros corazones. Oh, Señor, porque cuando yo sé quién eres tú, el mundo, Señor, no me atemoriza. Cuando yo sé quién eres tú, oh, Dios, el problema, Señor, no me averganta. Cuando yo sé quién eres tú, Señor, en mí, las circunstancias no me detienen ni me hacen retroceder. Por eso necesito el temor a ti, para adquirir el conocimiento de quien eres tú, Señor, en mí. Ayúdanos cada día, Señor, a temer en tu nombre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos llenarás, Señor, porque tú nos llenarás, y nos llenarás cada día de tu presencia. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Señor. Alabemos el nombre de Jesús en esta hora. Oh, Señor, no quiero más de ti. Oh, sí, Señor, aleluya. Y habitar en tu presencia. Vengo a, para que crezcas tú. Y cada día se quede. Oh, sí, Señor. Mas, como tú, yo quiero más de ti. Más de ti. Y habitar en tu presencia. Vengo a, para que crezcas tú. Aleluya. Y cada día se quede. Más como tú. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad. A mí. Todo lo que soy, Señor. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero venguar. Para regresar tú. Yo quiero más de ti. Y aliviar tu presencia. Vengo a, para que crezcas tú. Vengo a, para que crezcas tú. Y aliviar tu presencia. Vengo a, para que crezcas tú. Y cada día seré. Y cada día seré. Más como tú. Quebranta mi corazón. Levanta mi vida. Te entrego mi voluntad. Y cada día. Yo quiero. Como tú. Y cada día seré. Y cada día seré. Y cada día seré. Y cada día seré. Te prego mi voluntad, a ti, todo lo que soy el Señor, todo con amor de tu escudo, yo quiero vengar para que crezcas tú. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Recuérdame Recuérdame Con tu poder Escúchame Púrgueme Y lávame Recuérdame Recuérdame Señor Te quiero Conocer Recuérdame 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 Y lléname Señor